Vamos a coger ahora la Barbie, vamos a cerrar, cerramos ahí, y atención. Muchas niñas, niños y jóvenes se sienten emocionados por el próximo estreno de la película Barbie que ha sido toda una euforia en redes sociales. Por ello, como es costumbre en cada estreno masivo, la sociedad decide realizar sus eventos y cumpleaños con la temática que haya de moda, y esta vez no fue la excepción. Esto es lo que sucedió durante un cumpleaños de una pequeña en la ciudad de Barcelona. La celebración corrió a cargo de la empresa llamada Divershow Fiesta, quien se encargó de llevar toda la magia de Barbie al festejo. En el video se puede apreciar a una botarga de la muñeca Barbie saliendo de un vehículo con su particular poses. Aunque los niños en la fiesta se mostraron animados y contentos, el impacto de la botarga en redes sociales no logró causar el resultado deseado, ya que muchos internautas mencionaban que más que dar emoción, lo que provocaba era miedo.